En el marco del Día Mundial de los Refugiados, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, ACNUR, Hamdi Buhari, dijo en entrevista para YouInfluyo.com que México sigue siendo un país de destino para muchos refugiados y solicitantes de asilo, principalmente de Centroamérica. Según estadísticas de ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, en enero del 2013 en México hubo un total de 1.783 refugiados y 622 solicitudes de asilo, de las cuales 140 fueron reconocidos como refugiados y 17 recibieron protección complementaria. Como es la tradición de conmemorar la fortaleza y la resistencia de millones de personas desplazadas de sus lugares de origen por la violencia, por la persecución, los conflictos y otras razones. Entonces todo eso para pues solidarizarse con los refugiados en el mundo. Hay un incremento muy importante de los números de refugiados en el mundo últimamente y por la primera vez pues es un número más que lo que hemos visto después de la guerra mundial. En general yo diría que estamos ante una situación alarmante de los números de personas desplazadas en el mundo y nos queda mucho que hacer a nivel mundial, a nivel de la comunidad internacional, a nivel de Naciones Unidas para pues tratar de encontrar soluciones. El año pasado por ejemplo el ACNUR reportó más de 40 millones de personas desplazadas en el mundo. Este año pues estamos todavía más. México sigue todavía siendo un país de destino para muchos refugiados y solicitantes de asilo y sobre todo últimamente de Centroamérica, la mayoría absoluta de solicitantes de asilo del Triángulo Norte de Centroamérica. México también cuenta con una legislación sobre los refugiados bien avanzada y garantiza los estándares más altos de protección internacional. También hay una dependencia del gobierno que es la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que está dedicada y competente a determinar las necesidades de protección de estas personas y que tienen acceso al procedimiento para determinar la condición del refugiado. Estamos hablando de casi 2.000 refugiados registrados con la COMAR en México y casi 300 o 400 solicitantes de asilo que están esperando la resolución de sus casos. Y sobre todo hay que señalar una situación muy alarmante que es en estos flujos migratorios que llegan en México, hay cada vez más niños no acompañados que llegan en el país. Y es una situación muy alarmante. Saben ustedes ahora lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos. Muchos niños que están llegando no acompañados y es una situación, yo diría, muy grave porque no solamente toman este viaje de riesgo y de todo lo que puede pasar en el camino y todo lo que pasó ya en su país de origen, pero también el ser niño eso lo va a marcar toda su vida. Un menor es precisamente una persona vulnerable por su condición. Normalmente el acceso al procedimiento es todavía más, digamos, facilitado porque sabemos que en estaciones migratorias hay los oficiales de protección a la infancia que forman parte del Instituto Nacional de Migración. Entonces, estos oficiales toman el primer contacto con los niños solicitantes de asilo o determinan el caso y deciden si efectivamente estas personas tienen necesidad de protección internacional y entonces lo canalizan hacia la Comar. Y a partir de ahí la Comar inicia todo el procedimiento para determinar la condición del refugiado. El ACNUR lleva 30 años trabajando en México a la invitación del gobierno desde los refugiados guatemaltecos hasta ahora estamos hablando de los refugiados centroamericanos. Entonces tenemos una cooperación y un diálogo permanente con gobernación, con las dependencias de la Secretaría de Migración, el Instituto Nacional de Migración, la Comar, el DIF y la sociedad civil. Y queremos decir en esta ocasión a todo el mundo que toman un tiempo que un poco refleja la situación de los refugiados en el mundo y en México y ponerse en su situación para imaginar un poco las dificultades para una persona de estar fuera de su país, de su lugar de origen, de su vida normal y tiene que afrontar otra vida nueva con todos los retos. Entonces un mensaje de solidaridad y sobre todo de apoyo en esos momentos difíciles pero sobre todo esperanza que podemos encontrar soluciones a estos problemas y a esas personas que puedan lo más pronto posible regresar a sus países y a sus lugares de origen y pues retoman su vida normal. Del total de personas reconocidas como refugiados en el 2013, 70% provenían de América Latina y el Caribe, como El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela y Haití. Y solo el 21.1% de países africanos como Costa de Marfil, Aditrea, Etiopía, Ghana y Nigeria y con un 7.9% de Asia y Medio Oriente como países como Sri Lanka, Pakistán y Siria. Para YoInfluyo.com, Mariana Morales.